El presidente de la República, Luis Abinader, está haciendo un llamado al pueblo dominicano para que se una a esta situación, a la lucha contra el COVID. Luis Abinader invitó a la sociedad dominicana a que se una para enfrentar el COVID-19 al considerar que es un tema de nación. Esto es un tema de nación. Si todos nos acompañan, les puedo garantizar que vamos a vencer el COVID y que la salud va a cambiar para siempre, dijo el mandatario en sus primeras declaraciones desde que asumió el cargo el pasado 16 de agosto. Sostuvo que la pandemia requiere una acción de todo el país con directrices consensuadas tanto para la prevención como también para el tratamiento del virus. Al país que nos acompañen todos unidos en esta gran tarea, que es un objetivo patriótico y por eso ese requerimiento de que todos nos acompañen olvidándonos de banderías políticas y de criterios, pidió el mandatario de la nación. Dijo además que con este plan y con el de educación que van a presentar en el día de hoy, que incluirá otras medidas que anunciará su gobierno para el corto y mediano plazo, se logrará, se logrará, dice él, vencer la pandemia que tiene en jaque a todos los países. Voy a reunirme la semana próxima con todo liderazgo nacional porque esto es un tema de nación, lo que ha expresado el jefe de Estado. Es así, el asunto del COVID-19 es un problema serio. Y quiero también llamar a la atención, miren, se da el caso de que hay personas que han dado positivo al COVID-19, sin embargo, hemos dicho aquí que cuando usted da positivo al virus, pero usted se siente bien físicamente, no presenta ningún síntoma de la enfermedad. Usted no tiene dolores de cabeza, problemas para respirar, usted no tiene fiebre, diarrea, que hay personas que tienen esta situación, pero usted entonces es un paciente asintomático, no tiene nada de estos síntomas, tampoco, no se siente nada, pero resulta que usted es positivo. Entonces, usted no puede estar codeándose entre los demás cuando usted es un paciente positivo. Que usted no sienta nada, que usted se sienta bien físicamente, que usted no haya desmejorado su estado de salud, no significa que usted no puede contagiar a otros. Entonces, debemos ser un poquito responsables y mantenernos en casa, mantenernos aislados para evitar contagiar a otros. Porque todo el mundo no tiene, el cuerpo de cada ser humano es diferente y hay personas que pueden resistir al virus. Aquí hay muchas personas que son asintomáticas, muchas personas que tienen el virus ni siquiera lo saben. Eso es otra cosa, porque si usted no lo sabe, bueno, está bien, pero hay personas que sí se han hecho la prueba en más de una ocasión, salen positivos y a pesar de ello siguen pues relacionándose con los demás. Manténgase en casa, aislado, hasta que usted dé negativo y ya en el tiempo prudente que está establecido, pues usted puede hacer su vida normal para que cuide a los demás. Entonces, ese es siempre el... ¿Por qué la importancia de que se hagan pruebas y todo esto? Es para eso, para que la gente sepa. Bueno, yo me hice una prueba hace poco. La prueba es rápida, salió negativa. La joven que me atendió me dijo que tenía que hacerme la PCR para ya determinar, yo voy a hacerme la PCR próximamente. ¿Salgo positivo? Bien. Yo me siento bien, pues es posible que yo sea un paciente asintomático. Yo me siento bien, no me siento hasta ahora, desde que comenzó la pandemia, gracias a Dios siempre he estado como estoy ahora mismo. Pero uno no sabe si es asintomático. Yo me hice la primera prueba, la rápida, salí negativo. Ahora me haré la próxima. Si salgo positivo, yo no puedo seguir aquí porque ya yo estoy consciente de que estoy positivo. aunque no presente síntomas, entonces ya no pongo más en riesgo a mis compañeros o a quienes pueda, con la persona que pueda tener algún tipo de contacto en las calles. Esa es la situación. Hay que tener un poquito de conciencia. A propósito del llamado que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, las asociaciones de industriales valoraron el anuncio del presidente Luis Abinader de convocar a un diálogo para escuchar las opiniones de los diferentes sectores ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Circe Almanzar, vicepresidenta de la asociación de industriales, manifestó que se sumaría al diálogo ya que las implicaciones del virus tienen un mayor alcance que el tema de salud. Dice ella, es importante discutir todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera, con la actividad económica y las repercusiones que tiene el coronavirus a nivel en la sociedad dominicana, ha dicho la empresaria. Almanzar apuntó que está consciente de la necesidad y que se debe abordar la temática con una visión de mediano plazo ya que todo apunta que no habrá una solución definitiva en poco tiempo. En tanto que Leonel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, manifestó su posición de sumarse a ese llamado para aunar esfuerzos y enfrentar la crisis. Al tema sanitario hay que buscarle una solución y encontrar un apoyo de toda la ciudadanía. También eso debe ir complementado con el esfuerzo de las autoridades. El sector empresarial, industrial, más que otros, deben ser los principales que estén ahí en ese diálogo, en ese llamado que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, porque ustedes saben que por muchas razones. Lo primero es que el sector empresarial es el que mantiene la economía, el dinamismo y por consiguiente también es el que brinda los empleos. Quiebran empresas, habrá desempleo, definitivamente. Cierran negocios, habrá desempleo. Ahora mismo, todos o casi todos los restaurantes están cerrados o trabajan a media. Entonces, eso significa que si un restaurante tiene 15 empleados, posiblemente estén laborando 5 o 3. Entonces, van 10 personas o 12 personas para la casa. Solamente 3 trabajan o 2. Y así son las mayorías de negocios. Las tiendas por igual. Por ejemplo, las tiendas, aquí hay establecimientos, los supermercados. Ustedes dicen, bueno, están vendiendo mucho, ok, está bien, están vendiendo. Pero yo me imagino que hay personas que están ahora mismo suspendidas de sus trabajos. Porque los establecimientos comerciales ya a las 6 de la tarde están cerrando, porque hay un toque de queda a las 7. Y ustedes saben que aquí los establecimientos comerciales, en este caso los supermercados, cierran a las 10 y hasta las 12 de la medianoche. Muchos de ellos.